Pablo Lafuente y de Kevin Soto, que es un jugador que también se sumó este año y marcó, es marcador de punta, por izquierda, el segundo gol. El 2 a 0 en la novena, la próxima fecha el AFE va a jugar contra General La Madrid. Ahora vamos a hablar de lo que es la primera división y específicamente de lo que planteábamos al comienzo, ¿no? La preocupación que hay en todo el mundo del AFE en torno a la posible salida del principal sponsor o el principal aporte económico que tiene hoy el club, que es el bingo, de esto y de lo futbolístico que vamos a hablar con el presidente del club, con Gabriel Guzmán. Los saludamos en División Fútbol. ¿Cómo estás, Gabriel? Gastón, te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gastón. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Vos bien? Bien, bien, gracias a Dios. Tranquilo. Bueno, sabíamos que ibas a reunirte, o por lo menos estaba en los planes reunirte con el entrenador, con Norberto D'Angelo. Al final se pospuso para mañana este encuentro. Sí, sí, tenía el propuesto hoy. Bueno, estuvimos hablando un rato por teléfono y bueno, se me complicó una cosa y lo pasamos para mañana. Bien. La idea es empezar ya a trabajar en lo que va a venir, ¿no? Pretemporada, desvinculaciones, refuerzos. Sí, primera parte, o sea, las desvinculaciones. Nosotros mañana tenemos reunión de comisión directiva, el jueves, perdón, mañana es miércoles. Y hay que resolver sobre lo que uno echarle y crea que son los jugadores que ya no tienen que estar más en la institución. Y hay que empezar a trabajar, primera parte de esa, después, bueno, de lo que es todo pretemporada y lo que se viene. Está asegurada la continuidad, ¿no?, de Angelo. Sí, sí, por ahora sí. En algún momento se puso en discusión, él tiene contrato todavía hasta noviembre, pero en algún momento dentro de comisión directiva hubo alguna voz que dijo, revisemos lo he hecho hasta acá y propuso tal vez cambiar el rumbo en cuanto al entrenador. No, no, dentro de comisión directiva no, pudo haber alguna charla, pero no algo cierto y profundo dentro de lo que es la comisión, ¿no? No me fue profundo el tema sobre el entrenador. Bueno, entonces, en comisión directiva todos están de acuerdo con la continuidad. La mayoría, sí, sin duda. La mayoría no es todos, pero es la mayoría. Es la mayoría. ¿Cómo evaluás lo que fue la campaña en esta temporada? Mirá, la verdad que uno apostó en una campaña donde pensaba luchar y está, y bueno, lamentablemente no se dio. Se toma, a veces tomar un fracaso, es duro decirlo, ¿no? Pero bueno, no estaba dentro de los planes del proyecto y la formación que se había armado y las esperanzas que habíamos puesto y todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, esto continúa y hay que seguir pensando hacia adelante. Un año más, es duro, porque es un año, tres años, y es desgastador. Se gasta mucho, es muy cansador. Pero bueno, seguimos siempre tratando de enfrentar la situación y empezar siempre lo mejor para el club. Decíamos que hay preocupación por el tema económico, porque si bien todavía no es oficial, es un secreto a voces que habría un cambio en las políticas del bingo y podría llegar a destinar los fondos que destinaba para los clubes de fútbol en otras instituciones, ¿no? Y si le sacan esto a los clubes de fútbol, sabemos que van a estar en problemas, ¿no? Yo creo que sí, porque es uno de los principales aportes que recibimos los clubes, ¿no? Tanto uno como otros clubes, y bueno, esperemos en este caso por ahí. Bueno, hasta ahora nosotros no nos avisaron nada, pero bueno, ojalá que ellos no tengan que avisar nada o si hay alguna reestructuración, bueno, ahí veremos cómo manejarlo y cómo llevar este clito en cambio, ¿no es cierto? También cómo se organice y cómo se lleva una cosa, porque si yo no me permita, te toca algo de eso, es que no pase o entre en un problema la institución, ¿no? Independientemente de esta situación, ¿tienen pensado reducir, ¿no?, el presupuesto destinado al fútbol para la próxima temporada? Sí, sí, vamos a reducir un poco, o sea, van a ser menos jugadores, trataremos de armar lo mejor posible, pero siempre apostando ya al fútbol. De esa manera vamos a reducir, pidiendo menos jugadores y tratando de conversar con algún jugador, y bueno, tenemos que ver los jugadores que vienen, cómo se enfrentan y cómo llegar a pelear o manejar la situación de lo que quiera ganar el jugador que venga. ¿Gaby, esto se resuelve con los chicos del club también? Claro, porque si reducís la cantidad de jugadores, reducís el presupuesto, hay que completar y apostar, ¿no?, a un planteo competitivo, digo, y hay mucho material por lo que vimos en el último partido frente italiano de los chicos del club? No, no, eso, en primera línea los chicos quedan, eso es indiscutible. Uno habla de la formación, bueno, que trajimos nosotros el año pasado, hemos incorporado, hemos incorporado muchos jugadores, que la cual este año vendrán menos, vendrán más y vendrán menos. Siempre tratando de cuidar a todos los chicos, porque sabemos que se fueron fodeando, y hay chicos que por ahí hoy pueden estar cubriendo, y bueno, pero siempre armando una buena base, ¿no? O sea que la idea es buscar calidad ante cantidad. Exactamente, de buscar y que los chicos tengan la posibilidad de jugar, de no equivocarnos en las incorporaciones, por eso habrán apresurado, pensar, decir, que viene uno al otro, en esto no se puede fallar, porque no van a ser muchas, así que por eso estamos, y tenemos que pensar mucho. Hablaste en diciembre, ¿volviste a hablar con el Ludi Pérez o todavía no? No, 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 además sabés que yo me he sentado y hablado con él, y después no volví a hablar con el Ludi Pérez. Pero será cosa de un par de días, imagino. Por ahora, veremos qué se decide, qué se hace, y bueno. Pero ahora no hablamos nada, ni con el técnico, ni con él. Es el jugador que te va a pedir, el primero que te va a pedir, esto lo tenés claro también. No, no, seguro ya, si lo quiso tener la otra vez, es un buen jugador, pero bueno. Veremos, esperaremos, y si trataremos de ver, ya te vuelvo a repetir, lo mejor y lo que más nos venga, y creamos que sea conveniente para incorporar para la temporada de hoy. Entre los jugadores que se pueden llegar a ir, siempre, a esta altura de cada receso, se menciona la posible partida del Tortuga Fernández, por lo que es, por peso específico, por actualidad, porque realmente otra vez tuvo un buen campeonato, no brillante, pero un buen campeonato, y sabemos que permanentemente vos tratás de convencerlo para que continúe en cada año. ¿Crees que vas a conseguirlo otra vez? Sí, sin duda, el Tortuga es un caso especial en nuestro club, y más hacia mí, así que ojalá que no tengo duda de que él se quiera ir al club. O sea, para vos va a continuar, o sea que no vas a tener que hacer tanto esfuerzo para retenerlo. No, 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 está con muchas ganas y bueno, apuesta mucho, así que bueno, no, 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 no es como otros años, por ahí no veo tan pensativo, pensando en otra cosa, o sea, tiene un desafío muy importante dentro del mismo. Bien, bueno, le llevás, me parece, tranquilidad a muchos hinchas del AFE con esto. ¿Y Ordano? Ordano con Arturo no hablé, creo que no tuvimos ningún problema, nunca tuvimos problema, pero bueno, se verá en su momento, no te puedo decir a mí no me perturba. Bien. La vieja Moreno, ¿jugó sus últimos minutos con la camiseta del AFE el otro día? ¿Y eso será algo a conversar en comisión el día jueves? Yo decirte no, si mirá, fue el último partido, sería algo rato porque no se habló en la comisión, y bueno, tendrá algo que decidirse, y ver de la gente que por ahí uno va a desafectar de una institución, y bueno, se verán ahora en esta semana. Vos con él no hablaste, con respecto a, a lo mejor él te pudo haber comentado si iba a seguir o no jugando el fútbol, si quería seguir en el AFE, o si quería seguir jugando en otro lado. Él tiene, no, la vieja tiene ganas de seguir, por él le gusta, quiere la Ferrero, tiene un desafío también muy importante, y bueno, por eso hay que ver y, y ver qué piensa en todo, y qué decían todos, ¿no es cierto? Porque si bien él estuvo en Tristán Suárez, estuvo un año, después fue al poli, y bueno, nosotros mismos lo incorporamos para que pueda tener la posibilidad de estar, ¿no? pareció una gran jugadora, y una gran persona, así que bueno, se verá como asegurado esto, ahora después de esta reunión. Gabriel, a veces entre los dirigentes, sabe más cosas de lo que sabemos nosotros, más allá de, de que no forme parte del propio club. ¿Qué sabés de la, situación actual del Mirante Brown? De la situación actual, sobre, en lo institucional, no más que nada. tema bingo, tema posible llamado a elecciones, a lo mejor estuviste charlando con algún conocido que forma parte de la comisión. Mirá, lo que yo, te digo, toco de afuera, porque decirte algo, sí, mirá, tengo esto, no, uno, escucha, pero no es nada que yo haya dicho, o lo hayan dicho, no, supuestamente dice que por ahí va a haber un adelanto de elecciones, no sé si será o no será, y después lo institucional o no, no te puedo decir, qué sé yo, lo que sí, escuché que por ahí va a haber un adelanto, que se le va a pedir un adelanto de elecciones a Tori. En AFA, ¿cómo vislumbras lo que viene? En cuanto a reestructuración, ¿no? Ahí en ese punto también te pregunto si te enteraste de algo, si hablaste con algún par de otro de los clubes de la categoría, porque todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Respecto a cómo va a ser el formato del próximo campeonato, cantidad de descensos, cantidad de ascensos. En realidad todavía no hay nada, ya yo estuve esta semana que pasó, charlé con un montón de compañeros, pero no hay nada, o sea que yo creo que cuando se venga el Mundial, ahí arrendará la situación, y cómo será la reforma, esto que van a ser. ¿Te preocupan los promedios para el campeonato que viene? Si me preocupa a mí, no, no me preocupa. O sea, ¿vos creés que la frase no debería mirar la tabla de promedio? No, nunca. Siempre que mirá para adelante. Si miramos para abajo, no vamos a ver. Siempre adelante, ni pensar que en la tabla, si uno ve, pero siempre hacia adelante, ¿no? No pienso, vos mirá, estoy pensando en esto, no. Siempre para adelante. Pasá que se va a un colchón de puntos importantes, ¿no? Y yo creo que sí, y que ojalá siempre vamos a meter derecho. ¿Qué año? No te olvidé que la primera rueda, empatamos cuatro, perdimos uno, ganamos uno, la segunda rueda pasó lo mismo, y fueron cantidades de puntos que, mirá, fijátemos que nos costaron tres puntos para poder tener reducido. ¿Cuántos perdimos? ¿Cuántos regalamos? Pero bueno, es un pasado. Gabi, la última, ¿vas al Mundial a disfrutar del Mundial o no? No, no, pero ahora no, me voy a sentir de lectura a descansar. Poquito más cerca. Poquito más cerca. Te agradecemos, Gabriel, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, suerte, va muy bien. Hasta luego. Gabriel Guzmán, el presidente del Deportivo de la Ferreira, mañana se estaría reuniendo con Norberto.